Al menos siete soldados del ejército de Ucrania murieron y otros nueve resultaron heridos en un ataque de rebeldes cerca del aeropuerto de Donetsk. Según un portavoz militar ucraniano, las bajas ocurrieron cuando los separistas bombardearon un vehículo que transportaba personal armado, a pesar del alto al fuego en vigor a la zona desde el 5 de septiembre. Tras la erupción del volcán Ontake, localizado a 200 kilómetros al este de Tokio, las autoridades japonesas confirmaron que 10 personas murieron y 63 resultaron heridas. Por otro lado, las operaciones de socorro en las que participaban este lunes, unos 550 efectivos de la policía, bomberos y fuerzas de autodefensa se tuvieron que cancelar nuevamente a media tarde debido a la excesiva propagación de gas tóxico de las continuas erupciones del volcán. Miles de manifestantes pro-democracia acompañaron en las carreteras en el corazón de Hong Kong, desafiando los intentos del gobierno de coaccionarlos para que renuncien a sus manifestaciones extraordinarias. Las protestas han provocado trastornos en uno de los mayores centros financieros de Asia, con bloqueos en el tráfico en las carreteras de varios carriles y la suspensión de las clases escolares. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, admitió que ISIS es una amenaza más poderosa de lo que inicialmente pensó. Al escuchar la declaración del mandatario, el jefe de los servicios de inteligencia de Estados Unidos aseguró que su gobierno subestimó lo que sucedía en Siria durante la guerra civil, permitiendo que el territorio sirio se convirtiera en una zona cero para los yihadistas alrededor del mundo.